Si quieres llegar directamente a la parte de los tips entra en este minuto que sale Mi novia y yo somos super fans de Harry Potter Y no sé si saben pero luego de la última película y libro hay una continuación Harry Potter and the Cursed Child Harry Potter y el Chiquillo Maldito Una historia 19 años después El hijo de Harry y el hijo de Draco Ok, muchos spoilers No es una película, es una obra de teatro en Londres Los boletos acabaron casi apenas salieron Pero hace como 3 meses me llegó un email diciendo que iban a soltar boletos que la gente había regresado Estaba yo despierto a las 6 de la mañana, hora de Panamá Porque era mediodía en Londres a la hora que salían los boletos Con una fila de 10.000 personas al frente mío Sabía que no iba a pasar pero me quedé cliqueando como imbécil Y mágicamente nos salió que podíamos comprar dos boletos para la primera parte de la obra Y de la nada terminé con boletos para una obra en una ciudad super lejana Que no conocía y bastante cara Así que adelanté todo el trabajo que pude Rompí horios chanchitos Pedí plata prestada Pedí que me regresaran plata que había prestado Así que sin pensarlo, este domingo salimos de Panamá Llegamos a Madrid Estuvimos unos días allá Ayer estábamos en Lleida Hoy estamos en Barcelona Mañana en unas horas salimos para París en tren Y luego vamos para Londres De la p***ada en un Eurotrip totalmente improvisado Y una de las mejores cosas que me han pasado en la vida Conocí la madre patria, majo La Gran Vía La Plaza Mayor La Puerta de Alcalá Estuve en Cataluña Conocí la Sagrada Familia España Europa completo es hermoso Un lugar totalmente diferente Obvio quiero hacerles un vlog mucho más detallado Pero como andamos super rápido No puedo en este momento Pero pronto Así que suscríbete Lo que te quiero contar hoy Es que viajar y conocer el mundo Es la mejor inversión para tu dinero Ninguna cámara por más cara que sea Va a captar las cosas como las capta el ojo humano Así de magnífico Te lo recomiendo como no tienes idea Así que te voy a dar un par de tips para viajar improvisado Viaja con poco equipaje Te lo digo porque yo personalmente me la cagué trayendo maletas demasiado grandes Cuando vas a viajar barato y a muchos lugares vas a tener que transportar tus maldas de un lado a otro Es mejor traer poca ropa y lavala aquí Adelanta todo el trabajo que puedas Sal de todos los compromisos para que te puedas perder por más tiempo Y sin que nadie te joda Graba todo pero no dejes de vivir Al final cuando veas los videos vas a agradecer muchísimo haberlos tomado Cuando veas las fotos vas a recordar mucho Es una de las mejores partes de viajar Pero si eso se está consumiendo demasiado tiempo y cabeza Mejor no Viaja por la mayor cantidad de lugares En lugares como este hay ciudades super históricas demasiado cerca No vale la pena quedarse mucho tiempo Desconéctate Suelta el celular No le pongas roaming a esa vaina Apágalo Úsalo solamente para tomar fotos El mundo va a seguir sin ti Y si te mueres igual se van a enterar No vayas solamente a los lugares principales de cada ciudad Ve, métete por callejones Piérdete en la ciudad Pregúntale a los locales que le gusta hacer Así vas a conocer la verdadera esencia de cada ciudad a la que vayas A mi me encanta el primer día Tomar uno de esos city tours Que son esos buses de dos pisos Que te pasean por todos los lugares principales Te dan una audioguía para que vayas escuchando Así tú puedes elegir Este me gustó Este me parece aburrido Ah, este no está interesante Antes de que termines metido tres horas en un museo que no te gusta Usa estas páginas que te organizan tu viaje Que te compran todo de una sola vez Y te consiguen los mejores precios Y te consiguen las reseñas Y las evaluaciones de la gente de cada lugar De la ciudad a la que vayas A mi me gusta mucho TripAdvisor Porque te enseña los lugares que la gente más ha votado Como los mejores restaurantes, atracciones Y Expedia te consigue los mejores precios en vuelos y en estadías Y puedes conseguir hoteles súper bonitos A precios súper bajos Investiga antes Investiga dónde te vas a quedar Si está en una buena zona Si es céntrico Busca en Wikipedia Cosas sobre la ciudad a la que va Busca curiosidades en internet Así cuando llegas Vas a estar listo Para todo Lo más importante Compra los boletos antes de planificar Cómpralos y sin poder regresarlos Así obligate a ir Porque si no Si te quedas esperando Ahí no vamos Y no sé cuándo Talía te damos ocasiones Ahí yo no No vas a ir Compra los boletos de una vez Comprometete a ir Y después te las arreglaras Mañana salimos a las 9 de la mañana a París En unas horas No voy a dormir esta noche Y luego vamos a Londres A Oxford Donde Tolkien escribió Parte del Señor de los Anillos Uno de mis escritores favoritos Vamos a Stonehenge Y luego regresamos a Madrid Esta es la ruta Si tienes algún consejo De los lugares a los que vamos Escríbenos en los comentarios Si vas a estar en alguno de esos lugares Chateame por las redes sociales Arroba de Ovaldía Y también mira las fotos Que estamos subiendo del viaje Y nada Si te gustó esto Compártelo Dale like Y suscríbete aquí Porque voy a estar Dando más tips sobre mi viaje Y enseñándote un poco De las cosas que conozco Sobre estas ciudades Viaja Disfruta la vida Tienes una sola Sácale todo el provecho del mundo Te lo recomiendo Vale demasiado la pena Ah y no es que el canal de YouTube Cambió de formato Ni nada de esa vaina La comedia viene Y los sketches siguen Y las parodias siguen Tengo muy buenas vainas Bajo la manga Y también tengo mucho material Súper divertido de este viaje Así que suscríbete Que vienen muchas cosas más Hoy se cumplen dos meses De haber subido mi primer video Estoy súper contento Ya somos 30 mil Eso me llena de felicidad Los quiero mucho Y chao Viaja ¡Suscríbete al canal!